¿Qué haces Tiburcio? ¿Cómo andas? ¿Anacleta? ¿Te compraste una máquina china y no sabés cómo armarla? Quedate después de la intro, lo vemos. Bien Braulio, te compraste una máquina china y no sabés cómo armarla, te fijaste en el manual, te viene todo escrito en chino mandarín, no entendés nada. No te preocupes que yo te voy a explicar cómo armarla, cómo probarla, si el primer arranque, cómo hacerle todo lo que sería la parte de la blande al motor, porque hay que hacerle blande, te aviso. Así que bueno, dale. Imagínate que esto es una caja que vos lo compraste todo como corresponde. Yo, esta máquina es mía, la puse en un cajón porque me pareció más copado. Bien, ¿qué te viene? Te viene lo que sería la espada y el protector de espada. Después, seguís sacando y te viene esto, que no sabés qué es. Esto es la tapa de cadena. Esta es la parte del freno y ahora te voy a explicar algo que me pasó a mí hace muchos años, cuando no había YouTube todavía para poderse fijar y no entendía algo. Ahora, espero que no te rías tanto. Bien, seguimos. Te viene con una botellita, con unas escalas, que ahora te voy a enseñar también a usarla. Te viene la cadena, en una bolsa, te viene por un lado lo que sería el filtro de aire y te viene la tapa del filtro, una bolsita con un montón de herramientas, yo nomás saqué esta, y un montón de repuestos. Guárdala, te déla siempre a mano porque cuando veas el curso, una vez que termina el curso, vas a poder usar todos esos repuestos para reparar tu propia máquina. Y por último, viene la máquina en cuestión. Ahora bajamos nuestra caja. Bueno, alto. La máquina te viene así. ¿Está? Toda desarmada. Vos decís, bueno, a ver, ¿cómo la armo? Acá hay dos cuestiones, eh. Prestame atención porque le ha pasado a un cliente mío que me dijo, no, mirá, vino fallada de fábrica, se clavó el motor. Pará. Filtro de aire, tenemos dos sistemas. Uno que va directamente a lo que es el portafiltro y se ajusta con esta mariposa de la tapa del filtro de aire. Esta se ajusta directamente. ¿Está? Pero también, ojo, que hay otras máquinas, sobre todo de origen chino, que lo que sería el filtro de aire, se lo ajusta con una mariposa y una arandela. ¿Por qué te lo aclaro? ¿Por qué? En la caja muchas veces vienen las piezas sueltas. Las bolsitas donde traen toda la tornillería, las herramientas, la lima y demás, vienen rotas y ha pasado que se han metido en una de estas hendiduras por ahí adentro y adentro tenemos el volante magnético. Entonces se quedó pegada a uno de los imanes del volante magnético. Entonces, claro, el cliente tiraba y estaba clavado. Entonces desarmamos para ver y evidentemente era una arandela que se había quedado pegada en el imán y hacía fuerza contra la bobina. Eso después en el curso, cuando lo veamos bien, te vas a dar cuenta de lo que te hablo. Bien, seguimos. Filtro de aire. Tapa del filtro. Ajustamos. Ya está colocado. Listo. Ahora, acá te tengo dos tuercas. Esto en realidad no son tornillos, sino que son espárragos. ¿Sí? Tenedlo en cuenta. Sacamos rápido. Ahora, ¿qué se coloca? La espada. ¿Sí? La espada. Primero la colocas. Suelta. Seguimos. Cadena. La cadena, fíjate. A ver si la ves bien ahí, José Pedro. ¿Ves que tiene unos dientes? Que tiene como una especie de hendidura. Bueno, esa es la parte que corta de la cadena. Eso tiene que ir hacia adelante. No la pongas al revés porque no vas a cortar nada. Al contrario, vas a terminar destemplándole los dientes y no va a tener más filo. Y por más que le saque filo, al estar destemplado, va a ser de que no lo conserve. ¿Cómo lo ponemos? Primero venimos acá atrás. Acércate. Bien, espero que me escuches bien ahora. ¿Ves esta parte de acá atrás? Saco la espada un segundo. ¿Ves esta parte de acá atrás? Que yo ahí tengo un piñón. ¿Sí? A ver que te lo acerco un poco más así lo ves mejor. Bueno, ves que ahí tengo el piñón donde te marca la flecha. Bien. Nosotros lo que hacemos es colocar primero la espada bien al fondo. Fíjate. ¿Ves que tengo carrera todavía como para moverla? La dejamos bien al fondo. Y ahora, primero lo ponemos por el lado del piñón. que calce y después vamos cubriendo todo lo que sería la espada. Una vez que ahí está, vamos estirando, acomodando la cadena. Ya colocamos la cadena, estiramos para acomodarla. lo que hacemos es girarla un poco con la mano para que se enganche bien. Después te voy a enseñar cada parte de la cadena en el curso para que entiendas y para que puedas sacar las medidas vos y demás. Listo. Ya está. Ya puse la cadena. Ahora, ¿qué faltaría poner? Perdón que me crucé. Faltaría poner lo que sería la tapa de la cadena. Aléjate un poco. Bien. Tapa de cadena. Ojo. ¿Cómo se llama esta parte de acá? ¿Cubre mano? Sí, también, pero esto es el freno. Mirá. Mirá qué pasa cuando yo lo saco hacia adelante. ¿Lo viste, no? Te lo hago de vuelta. Le saco el freno. Fíjate esta zona de acá donde te marca la flecha. Mirá lo que hace. Se achica. La mayoría de las máquinas chinas siempre vienen con el freno ya aplicado, ¿sí? Esta parte de lo que es el guardamano hacia adelante. Entonces, vos lo querés poner y no va a entrar. Te lo digo porque me pasó a mí cuando todavía de máquinas no sabía nada cuando fue que me compré mi primer motosierra. Hasta que me di cuenta de que esto se tiraba para atrás. Créeme que pasaron un par de días. Sí, ahí te dejo el meme. Ahí lo tenés al pelotudo. Nos fijamos que siempre el freno esté desactivado y lo presentamos. Alto. Esta parte de acá te digo porque son complicaciones que han surgido mucho, que meme han surgido cuando era novato con el tema de las máquinas y te va a servir mucho. Esta parte de acá es el tensor de la cadena que se engancha en esta parte de acá. ¿La ves? Bien. Esto se regula con algunas tienen un tornillo acá adelante esta se regula con un tornillo de acá de costado. Eso tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este perno ¿lo ves? Ahí la flechita ingresa dentro de esta hendidura. ¿Ves la flechita? Bien. Entonces lo que hacemos es colocarlo nos aseguramos que esté ya colocado y asentamos las tuercas. Las asentamos no las aprietes ya. ¿Tá? Porque tenés que tensar la cadena. Así no te lastimás José Pedro. Presta atención. Alto. Presta atención. ¿Sí? Mirá la holgura que tiene la cadena. ¿Ves? Mirála bien. ¿Ves que pasa esto tranquilamente? Bueno no tiene que estar tan holgada. Lo que hacemos es ajustarla con las tuercas todavía floja ¿Sí? No más asentada con la punta de los dedos. Lo que hacemos es tensarla un poquito. Fíjate ahora. Mirá. ¿Ves? Ahí ya no pasa la llave. Ese es un consejo. Una vez que ya llegué a esa holgura empiezo a ajustar. ¿Cómo ajusto? Sí. Cruzado. Me vas a decir teniendo tornillos no puede cruzar nada. Vamos dándole un poquito a cada uno. ¿Está? Para ir asentando. Fíjate cómo va de a poco tomando fuerza lo que serían las tuercas. ¿Listo? Una vez que ya está ajustamos bien y ya está. Bueno. Recomendaciones. Cuando vayas a ponerla en marcha por primera vez que ahora te lo voy a mostrar cómo se hace asegúrate siempre que una vez que ya armaste todo con la punta de los dedos sin combustible sin nada ¿Sí? De tratar de girar un poco la cadena y gira libremente vamos bien. Si se me traba algo hicimos mal tenemos que volver al paso anterior y seguir. ¿Ok? Bien. Antes de ponerla en marcha antes de ponerle el combustible y demás el freno siempre puesto. Acostúmbrate siempre a tener la máquina frenada. ¿Por qué? Porque si llega a tener algún problema en el carburador o llega a venir mal calibrado de fábrica vos cuando la prendas esto va a girar a alta velocidad y te podés llegar a lastimar. Entonces siempre acostúmbrate a eso. Después cuando vas a acelerar para cortar ¿Sí? Le sacas el freno ya tenemos la máquina armada. Ahora vamos a disponer a ponerle combustible y a colocarle el aceite. Otra cosa que tenés que tener en cuenta siempre el protector de cadena. ¿Por qué? Porque la cadena cuando es nueva tiene mucho filo y te podés lastimar. Nomás con el manipularla por eso yo uso guantes para mover un poco la cadena y demás. Cuídate. Bueno tapón de combustible acá adelante tengo el tapón de lo que sería el aceite que lubrica la cadena porque es muy importante porque si yo no lubrico la cadena durante el corte terminamos viendo que las espadas por esta zona y por acá abajo empiezan a tomar una tonalidad negra a quemado entonces significa de que la máquina no está lubricando ¿Está? Siempre tenerlo en cuenta. Marcha por primera vez. Yo suelo si no significa que todo el mundo lo haga algunos colegas van a decir no mira yo así no lo hago perfecto respeto a todo el mundo yo lo hago de esta forma. La primera vez que la coloco en marcha le coloco un 10% más de aceite a lo que es la mezcla de combustible siempre un 10% más y el aceite uso el aceite de cadena común y corriente que se compra en los lubricentros. Bueno ¿Por qué le pongo un 10% más? Porque yo lo que tengo que hacer primero es ablandar la máquina ¿Por qué la tengo que ablandar? Porque son máquinas que vienen de serie y no están ablandadas todo motor nuevo necesita ablandar y hasta que se vaya lubricando y demás es bueno ponerle un poco más de combustible eso en el curso lo vamos a hablar después bien detallado todo lo que vemos hoy lo vamos a ver bien detallado en el curso y los por qué Bueno arrancamos ya le puse el combustible para no hacer tan largo el video ahora le saco el protector a la cadena y te muestro lo siguiente si la máquina tiene bombín vas a darle tres veces hasta que el bombín tome rigidez y se cargue solo ¿Tá? Esto ayuda mucho lo que es el sistema de arranque Segundo Ponemos el cebador Tercero Activamos la llave recién ahí activamos la llave nos fijamos que la máquina esté frenada y ahora yo la voy a prender Ya prendimos la máquina por primera vez vimos que regula todo perfecto Ahora ¿Cómo le hago el bendito ablande? Lo que hago es yo por lo menos la prendo tres o cuatro veces al día la primera vez que la prendo la dejo regulando sin acelerar sin nada aproximadamente unos cinco o diez minutos la apago la dejo que la máquina se enfríe y ese proceso lo repito tres o cuatro veces en el día ya al segundo día hago lo mismo pero lo que hago es acelerarlo un poco no al máximo acelerarla de a poco como para que la máquina vaya tomando revoluciones y que la máquina vaya lubricándose internamente lo que solemos hacer al principio cuando somos novatos que armamos una máquina es ni bien la prendemos la aceleramos queremos salir a cortar toda la línea posible para probarla no es lo ideal lo ideal es primero hacerle la blanda una vez que le hiciste la blanda vas a notar que va a tirar mucho humo blanco porque le pusiste un exceso de aceite una vez que ya le vaciaste el tanque de esa forma como te acabo de enseñar lo que es el ablande recién ahí le pones el aceite que corresponde la cantidad que corresponde ahora te voy a decir cuáles son y el combustible y ahí podés empezar a trabajar con la máquina ahora sí vamos a esto que te viene adentro esto está todo roñoso una botella que tenía por ahí tirada pero así te va a venir toda limpita fijate lo siguiente te marca una escala ¿no? ves que te marca una escala de un lado y te marca otra escala muy similar del otro lado bien a ver si se ve bien escuchame lo siguiente acá te dice gasolina y acá te hace una marca de este lado gasolina y acá te aparece otra marca bueno ¿qué significa esas marcas? vos vas a ver lo siguiente vas a ver que es una marca que está mucho más chica y otra que está con una dimensión bastante prolongada vas a decir pero ¿cómo? ¿cuál de las dos uso? bueno si vas a usar el aceite mineral vas a utilizar ¿sí? la marca que sea mayor la que te marca ¿sí? después te voy a explicar por qué es el número que te ponen acá en la botella que en realidad yo uso otros números y si vas a usar aceite sintético si estamos hablando siempre el aceite para la mezcla ¿sí? el 2T si vas a usar sintético vas a usar esta marca que es la más chiquita de todas ¿sí? ahora te la simplifico por lo general cuando usamos aceites minerales o semi sintéticos yo en lo personal respeto lo que me dice el fabricante y agrego 100 centímetros cúbicos cada 4 litros de nafta o de gasolina ¿está? entonces usamos 100 de aceite 4 litros de gasolina aceite sintético para la mezcla se usa 100 centímetros cúbicos de aceite en 5 litros de combustible nafta gasolina no sé cómo lo llame déjame en los comentarios vas a decir sí pero no voy a preparar tanto voy a preparar un litro perfecto si vas a preparar un litro son 25 mililitros de aceite en un litro de gasolina siempre y cuando el aceite sea mineral o semi sintético y si vas a usar aceite sintético vas a usar 20 centímetros cúbicos o mililitros de aceite sintético en un litro de gasolina ¿ok? espero que ya sepas cualquier duda me lo preguntas ahí abajo en comentarios sabes lo que tienes que hacer suscríbete déjame un comentario el like todo dale sí nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!